Y en esta época en que tratamos todos de ser solidarios y de sumarnos a muchas campañas, bueno, vamos a hacernos eco de esta campaña de recaudación de fondos y alimentos del Banco de Alimentos y estamos en contacto para saber si alcanzaron o no los objetivos. Lucía Monserrat, que es integrante del equipo de comunicación del Banco de Alimentos de Santa Fe. Hola, Luchi, buen día, ¿cómo va? Hola, chicos, buen día, muy bien, gracias. Bueno, tenemos entendido que habían propuesto esta campaña a empresas, a particulares y que supuestamente ya alcanzaron los objetivos que tenían previstos. Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Es una campaña que ya realizamos el año anterior y que, bueno, que la idea es poder continuar el año que viene también ofreciendo cajas navideñas con productos alimenticios a empresas y particulares. Y la verdad es que ayer alcanzamos el objetivo, nos quedamos sin cajas navideñas, así que cerramos la campaña y, bueno, estamos muy contentos por toda la colaboración de la gente, tanto particulares como empresas, que la verdad es que se sumaron mucho. Bueno, ¿y cuántas cajas? ¿Cuántas cajas vendieron? Vendimos, la verdad es que ahora no tengo el número exacto, pero muchas más también que el año pasado. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy contentos. No te puedo dar ahora el número exacto, pero la verdad es que fueron un montón. Así que estamos muy contentos. Lo que nosotros tenemos entendido es que con esta campaña el objetivo era recaudar fondos para sostener y brindar alimentos a más de 14.000 personas y hay más de 120 instituciones que están adheridas y que colaboraron. Sí, sí, la verdad es que fue un año también de mucho trabajo. Actualmente estamos trabajando en conjunto con más de 127 instituciones sociales de Santa Fe y alrededores. Para quien no conoce el BAFE, el BAFE es una institución social sin fines de lucro que básicamente rescatamos alimentos que son aptos para el consumo y que por diferentes motivos perdieron su valor comercial. Y todos esos alimentos nosotros los entregamos a instituciones sociales de Santa Fe y alrededores, como pueden ser comedores, merenderos, copas de leche. Y bueno, hoy en día estamos trabajando con 127 instituciones, Santa Fe y alrededores, y también tenemos muchas en lista de espera que esperamos poder sumar a principios del año que viene. Y sí, son alrededor de 14.000 personas beneficiarias, digamos, a través de estas instituciones. ¿Y qué balance hacen del año? ¿Cómo fue? Porque fue un año duro. Con la inflación, con el contexto económico que tuvimos, no debe haber sido un año fácil este 2022 para ustedes. No, la verdad que no, y también, bueno, venimos de dos años de pandemia, lo que también supuso una suba importante en ese sentido de la cantidad de instituciones que forman parte de nuestra red. Pero bueno, la verdad que fue un año de mucho trabajo, estamos contentos porque estamos alcanzando los objetivos y realmente estamos trabajando muy bien con todas las instituciones sociales. Y bueno, también estamos agradecidos con toda la colaboración de empresas, de particulares, de colaboradores, que realmente así se sostiene, digamos, nuestra tarea diaria. Así que, bueno, también agradecer eso. ¿Y cómo pueden hacer las empresas que todavía no están enteradas? ¿Cómo es el sistema para adherirse, colaborar con ustedes? ¿Para la empresa que colabora con ustedes hay algún beneficio, digo, no sé, tal vez algún impuesto que del que se salva no dejan de pagar? ¿Cómo es esta ida y vuelta de beneficios? Bueno, ahora con el tema, por ejemplo, de las cajas de navideñas, había un beneficio, había un porcentaje de las cajas que también nos ayudaba con los impuestos. Y la verdad que para comunicarse con nosotros se pueden comunicar por cualquier red social, tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok, así que se pueden comunicar. La verdad que son muchas empresas las que hoy en día colaboran. Y también, a ver, hay muchas veces que pueden colaborar un mes, al otro mes no pueden colaborar. Entonces, también dejar abierto, digamos, el camino para que se comuniquen con nosotros. Nos pueden ayudar tanto con alimentos como también con servicios. Hay empresas que nos ayudan con el transporte, con diferentes también productos o lo que sea que puede colaborar con nuestra tarea. Nos han donado ventiladores para trabajar en el centro de recupero, balanzas. Entonces, bueno, también es bastante amplio el laburo que se hace hoy en día y las formas de poder colaborar. Y Lucía, ¿tienen sede solo en la ciudad de Santa Fe o hay sedes, hay puntos en otras localidades? Vos recién hablabas que están trabajando con otras localidades aquí en la región, pero la sede está solo aquí en Santa Fe o tienen miembros en otras ciudades. Claro, mira, nosotros tenemos nuestra sede y centro de distribución, es decir, donde entregamos los alimentos a las instituciones sociales en la ciudad de Recreo, donde es el exilio militar. Entonces, trabajamos con instituciones de Santa Fe y alrededores porque, bueno, la verdad es que tienen que ir a retirar los alimentos ahí. Si bien hace poco pudimos adquirir nuestro primer vehículo y la idea es poder también colaborar con esas instituciones que no pueden dirigirse hasta Recreo, a retirar los vehículos, a retirar los alimentos, es por eso, digamos, que trabajamos con Santa Fe y alrededores. Y también nosotros tenemos un centro de recupero en el mercado de abastecedores y productores de frutas y verduras de Santa Fe, en donde ahí tenemos un espacio y dos veces a la semana voluntarios del PAFE recorren todo el mercado de frutas y verduras y los puesteros y productores donan productos que aún no pudieron vender o con solidaridad. Entonces, todas esas frutas y verduras también se rescatan, se arman combos y luego se entregan también a las instituciones sociales. Ahí justo estamos viendo una imagen del mercado con muchos colaboradores. ¿Hay gente que también se puede sumar para trabajar con ustedes? Sí, el BAFE se sostiene a base también de voluntarios. Entonces, bueno, somos muchos voluntarios que trabajamos en diferentes áreas del BAFE. Entonces, también a toda aquella interesada en sumarse. La verdad que es mucho el trabajo que se hace. Pueden colaborar de diferentes áreas. Así que, bueno, invitarlos también a poder participar. Lucía, ¿cómo hacen para comunicarse con ustedes? Imagino que en Google, si pones Banco de Alimentos Santa Fe o BASFE, aparecen todos los datos y también a través de redes sociales. Sí, también en Google o en redes sociales principalmente, donde nosotros tratamos de estar muy activos y, bueno, responder con mayor rapidez a las personas. Así que, bueno, ahí estamos para sumarse como voluntarios, para donar más una parte de su tiempo. Y, bueno, también está la opción, también tenemos nuestra página web, www.bafe.org, de poder sumarse, también donando, convirtiéndose en donante mensual o donante por única vez. Así que, bueno, también invitarlos a colaborar. Bueno, vemos mucha gente joven. Sí, la verdad que somos... Bueno, no, la verdad que hay de todo. Hay de todo. Realmente el BASFE es una institución que tenemos de todo. Quizás en algunas tareas hay gente más joven. Por ejemplo, en el mercado la verdad que se necesita también recorrer todo el mercado, levantar cajones, bajar cajones. Es un trabajo también muy físico. Entonces, bueno, también puede ser que en ese caso se vea gente joven. Pero, no, realmente tenemos de todo. Hay personas de todas las edades colaborando y somos un equipo grande. Así que, nada, cualquier persona que esté interesada, realmente, seguramente puede colaborar. Bueno. Bueno, Lucía, entonces, si alguien quiere comprar cajas navideñas, ya está, no hay más. Sí, les pedimos disculpas. Vamos a... Puede comunicarse con nosotros el año que viene, que vamos a abrir de nuevo la campaña. Pero, bueno, la verdad es que ayer cerramos la campaña porque nos quedamos sin caja. Bueno, una caja para Pascua, si no, nunca viene mal. No, puede ser, puede ser. Es una buena opción, la verdad es que no lo habíamos pensado. Bueno, Lucía, felicitaciones y, bueno, muchísimas gracias. Gracias por el trabajo que hacen. Bueno, y gracias por brindarnos estos minutos aquí en Rec Temprano. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos. Saludos. Felices fiestas, Lucía. Igualmente, igualmente. Sí, ya estamos recercas, la verdad que no lo puedo creer. Sí, no caemos en la cuenta que nos tenemos que saludar de esa forma. Ya es casi la última comunicación del año. Así que, bueno, felicidades. Igualmente. Lucía Monserrati, integrante del equipo de comunicación del Banco de Alimentos Santa Fe, del BASFE. Objetivo cumplido, alcanzado. Qué bueno, más de 127 instituciones que forman parte y que colaboran con este Banco de Alimentos que, bueno, trabaja para asistir a más de 14.000 personas. Pusieron a la venta estas cajas navideñas como para también recaudar fondos y alcanzaron el objetivo. No hay más. Se vendió, se entregó todo, pero aquellos que quieran colaborar todavía lo pueden hacer para estar presente durante todo el año. Tienen una web y varias redes sociales. Las buscan como Banco de Alimentos de Santa Fe y pueden ser socios durante el próximo 2023 o colaborar para lo que va a ser la campaña del año que viene.